El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se mostró dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur, una medida que a su juicio no es irreversible y puede cambiarse aplicando fundamentos jurídicos y diálogo. La pasada semana, los cuatro países fundadores del Mercosur comunicaron a Venezuela que cesa de ejercer sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión. En política y en las relaciones entre los países, nada es irreversible, todo puede cambiar. Pero tiene que haber fundamentos jurídicos, fundamentos legales, fundamentos sólidos para ver el camino que vamos a seguir hacia el futuro, señaló al respecto Tabaré Vázquez.